Ella, ella es de Colombia, viene aquí por primera vez a nuestra gala, a nuestro sitio Sacro Rax, la magia de la danza. Ella es Laura Castaño, fuerte ese aplauso para nuestra gala de la canción de la canción de la canción de la canción. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.